Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Niño futbolista que es buscado por el Barcelona es sorprendido por Marc González y Esteban Paredes en De Paseo. En este nuevo capítulo de De Paseo, el equipo junto a Coté Quintanilla, Tita Ureta y Juan Andrés Alfate, conocieron a Santiago Mesa, un niño de 9 años que tras estar en un campamento de fútbol es buscado por el Barcelona para realizar una pasantía. Si bien la noticia fue sorpresiva y lo llenó de entusiasmo, el menor necesita 10 millones de pesos para poder cumplir su sueño. El saludo de los cracks. Como siempre hay sorpresas en De Paseo, el equipo quiso sorprender al pequeño Santi con saludos de dos reconocidos futbolistas chilenos, Marc González y Esteban Paredes. Quiero desearte lo mejor de los éxitos, sigue tus sueños, espero algún día verte como profesional, comenzó diciéndole el exjugador de Liverpool de Inglaterra, dándole ánimos para que logre llegar hasta España. Además, el goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, también quiso enviarle su apoyo a través de un vídeo. Vamos arriba, mucho ánimo, mucha fuerza, espero que te vaya muy bien, comentó el ídolo Alboa un emocionado Santiago. Eso no fue todo ya que, el menor recibió además algunos regalos para que pueda seguir en la senda del fútbol.